Música Suscríbanse a Jacqueline Yacomina que es mi canal y pues les doy la más cordial bienvenida. La música mexicana, sobre todo la música del musillo era súper chévere, se baila lo que son las bandas, entonces esto de bailar así y así. Cuando yo llegué no sabía bailar nada de ese tipo de bailes porque de hecho ni lo conocía. Entonces cuando yo llegué a una fiesta todo el mundo bailaba así, yo bailaba así fuerte, que es quebradora y no sé qué. Entonces yo como que, mmm, chévere. Y dije, oh my god, wow, está muy 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 divertido, muy loco. Y vino un amigo, me llegó a bailar. Y dije, bueno, vamos a ser amigos, hay que bailar. Pero le dije, no se va a bailar, sorry, hashtag, sorry. En el campo de bailar. Y dijo, bah, no bailas tan mal, pero es tu primera vez. Y dije, cool, o sea, no bailas tan mal, yes. No puedo presumir, pero soy de las personas que aprenden muy muy rápido a bailar y otras cosas también. Otras cosas me refiero como a cosas de la universidad y cosas así que tienes que aprender en computador. Es una de las rumbas que he pasado en toda mi vida, antes de las rumbas mexicanas. Así que hemos, le hemos pasado de oh, la fin, oh, rock and roll, de todo en una fiesta. Y de nuevo con la dichosa banda, ¿no? Es súper cool toda esa experiencia, la verdad. Si van a México y no saben a bailar, no se preocupen, allá les enseñé. Un de las playas que me encantó también conocer allá fue la playa de San Carlos. La verdad es súper, súper grande. Súper bonita, lina blanca, el mar azul, la azul, la azul y todo como en sueño. Entonces allá lo que me encanta a la gente mexicana es que como que, vamos. O sea, es como un vamos improvisado, pero al mismo tiempo como que un vamos, vamos, ¿sabes? Ya, vamos, yo jalo, jalamos y que así, lo pruebo un pedacito. Se las voy a subir para que vean por acá, por aquí, bueno, por donde salgan. Quiero mandar un saludo a la amiga colombiana que se encuentra allá, Diana de Colombia, en Piales, y también viene el intercambio. También en Colombia, Perú esta noche, pues, aplausos, aplausos porque vean que en el consigo somos bien chinos nosotros. ¡No, no, no, no! ¡Estoy romantiendo! Y estaba, tenía que ir a San Carlos, ¡aah! les cuento de San Carlos que me pasó que fue que fuimos. Fuimos, fuimos y, como que fuimos con toda la gente, los colombianos fueron mexicanos y argentinos también fueron, y fuimos los peruanos también. Entonces, me acuerdo que con unas semillas con aviones súper parceras Nos fuimos una de las noches que nos quedamos en sacarlos a pasear Bueno, vamos a caminar por la playa, como para relajarnos Nos fuimos, les avisamos a los muchachos como para que no se preocupen En eso que estamos trabajando por alrededor de la playa como para el norte Sí, para el norte o para el sur Bueno, cantando canciones Y los chicos acá, unos chicos extraños, súper extraños Nos conocíamos a tipo cantando en una pequeña fuga, hasta con una guitarra y así Entonces nos dijimos, oh, chévere, gente, cool, vamos, tío, hay que ser amigos Pero también teníamos miedo porque no nos conocíamos Entonces nos dijimos, vaya, mejor sigamos nuestro camino Y sigamos nuestro camino Y seguimos nuestro camino Y en eso nos llamaron Nos dijeron, chicas, ven, ¿dónde estamos? Bueno, vamos, todos como que caen Jalo, tú jalas, todos jalamos Entonces vamos Entonces nos vemos Y están ahí Y pues una de las colombianas pidió vallenato No los conocidos vallenato, súper chévere Y pues nada, nos había encantado vallenato Lástima Y estuvimos cantando otras canciones Y luego nosotros ya nos íbamos a ir Y dijeron, no, vamos a tomar tequila Y después hubo noche, les dijimos que éramos extranjeras y todo lo demás Entonces nos dijeron, sí, bueno, vámonos, vámonos Entonces nos fuimos Fue muchísimo, muchísimo, muchísimo Entonces es que llegamos al hotel de San Carlos al día siguiente Entonces nos llegamos en esa misma noche Que supuestamente habíamos salido a caminar por la playa Y como pues estuvo muy chévere en el ambiente Hubo muy buena música O muchos hicimos nuevos amigos Que era súper buena onda Y yo, vamos Y nos quedamos Y las horas se nos pasaron Y pues así ya me dejamos Y luego cuando yo terminamos súper cansados Y yo, ah, ah Fuimos a la playa Y estuvimos descansando Un rato nos quedamos así dormidos Todos en la playa Y como es hermosillo Nunca hace frío Por lo general, digo Él me lleve buena ropa para Bueno, no buena ropa Sino ropa para la ocasión del clima ¿Sí saben? Y pues no No es cierto No sé por qué me lo dijo La verdad hasta ahora lo pienso Pero me lo dijo Entonces Me llevó a un montón de cosas Y dije Y si me muero de frío Y si mejor llevo esto Porque si me hace mucho color Y si llevo esto Y si llevo la otra vez Yo pensaba El equipaje estaba súper pesante Y con la balanza Y con la balanza Y con la balanza Todo el año hace mucho Mucho calor De hecho Es una de las edades Más calientes del mundo Así que si vean el mocillo Solo llevo una mochila Con lo necesario De veras Parte de todo Lo que me encanta Porque me encanta muchísimo Las cosas Es la gente La gente súper chera Súper amable Yo tenía un angelito De la guarda En un mocillo Que me lo encontré Por pura casualidad Y un burro así Y fue el que nos salvó De muchas cosas Y la verdad que Voy a estar súper Y siempre agradecida Con él Es una fría La semana de clases Digamos que Es muy exigente De profesores A mí me tocaron Los profesores Más exigentes De toda la universidad De Sonora Todos Fue una experiencia Terrorífica Para mí Aprender a cocinar Entonces Es como que A que Bueno A mí Por lo general No me gusta cocinar No soy fan De la cocina Pero cuando me entran Las ganas de cocinar Cocino Y cocino bien Ya les contaré Una experiencia De lo que me ha tocado Con él Yo como que vi en México Viví con una familia mexicana Que me ha dotado Súper lindos De toda la familia La ceguera Yo dije Como un broma Que yo iba a volver hermosa Y yo cuando Cuando Esta amiga Se casara Y pues Esta amiga Se va a casar pronto Se va a casar En unos meses Y la verdad que Yo si Mi querida hermosa Nunca voy a regresar Y pues Ahí ya les voy a contar Grabando Y todo Lo que voy a hacer En vacío Segunda parte Seguida de viaje Y Este Sabes Entonces Seguimos ¿Qué hago? Para poderme ir Ya Porque también Trabajo aquí Entonces Es todo un tema Entonces Siempre salíamos Juntas Y todo Y también Una vez Casi Hasta nos caemos Estamos Haciendo una maca Una maca Y como lo vimos Como muy estable Dijimos Bueno Me he hecho yo también Y la cosa Que no nos aguanto El pie así Caímos Fue uno de los dolores Más trágicos Trágicos De mi vida De hecho Si me dolió Ahora que me acuerdo Me acuerdo Y me duele más Con mi familia mexicana A razón A toda madres A toda madres A huevo Jóvenes En México En México Encantadísima De volver allá Así que Si estoy esperando Mi invitación Por favor Invíenla Una vez Que fue cuando Cuando me quedé dormida Un día Supuestamente Me fui derrumbar Ojalá Tiene un chiste De los padres Y el siguiente Tenía que ir a un congreso Internacional Al cual pues Me convenía ir Y todo lo demás Y había pagado Y todo Y me quedé dormida Lo peor de todo Es que ese congreso No estaba cerca De que Había un poco de tiempo De la ciudad Que estaba a las afueras De la ciudad Y de hecho Un amigo Venía a recogerme Y mi amigo Me dijo Si yo te recojo Tipo a las Cuarto para las ocho Para irnos Llegar súper temprano Y coger asiento Y todo lo demás Y luego Me fui derrumbar Y dije Me voy a levantar Si no pasa nada Y no No me levanté Me quedo A mi día Y convivía Con una amiga Colombiana Me dijo Ya amiga Levántate Que no sé qué Y yo como que No me molestes Quiero seguir durmiendo No he dormido nada Y luego Pasaron como unos Cinco o diez minutos Y mi amigo Si se retrasó también No sé si también Se fue derrumba O se hizo tarde No sé Pero también no vino A la hora que quedamos Pero yo seguía durmiendo Y Vino Mi mami mexicana Y me dijo Ya que levantes Y que no sé qué Y yo Ay no Por favor Déjenme molestarme Ya Váyanse No me molestes Y luego como que Me dijo Y Nati ¿No es tu congreso? Y yo Oh por Dios Mi congreso Si es cierto Y me tuve que levantar En chinga Comiense a engañar Así que súper rápido Quedamos ocho y cuarto A cuarto para los ocho Y yo como ocho y cuarto Entonces yo como que Estuve como menos de quince minutos Para arreglarme Y creo que para ir a un congreso Tienes que super Para estar improvisando Digo ¿No? Porque son Más nueve En to y Y todo Entonces Tuve que hablar Y Sería súper arreglada Y Todas las que se contaba Toitas Toitas En el video anterior Y en este video En el video anterior Más hablar de las palabras mexicanas Porque si no lo han visto el video Y lo quieren ver De la parte uno Pues acá les voy a dejar En la cajita de información El link Para que puedan ver El video Número uno Cuando todavía tenía el pelo negro No lo van a creer Ni yo tampoco Hasta ahora no lo puedo creer Que trabaje de profesora En una prueba Yo era en el tiempo En México Estudiante de sexto ciclo De administración Y me fui de profesora De administración Con una empresa Y La verdad que mis alumnos Eran a toda madre Era bien chévere Tenía pocos No tenía muchos Y eran Y casi todos Eran como que de mi edad Técnicamente Porque Pues Aquí tenemos Primaria Secundaria Y universidad Y algunos Que se preparan Para la universidad No necesitan O Por lo que no sea Entonces Allá no es Primaria Secundaria Tres O dos Años De prepa Pero No recuerdo Y de ahí La universidad Dijeron Necesitamos una profesora De administración Y dijeron Vamos Yo soy la profesora De administración Que ustedes Necesitan Así Dio en amor De entrevista También Ustedes Ahí los Contrasta En chinga No tengo una relación Súper chévere Hasta ahora Bueno Comenzas algo más Y la Hacer una etapa De profesora En mi vida Fue una de las Experiencias Muy chéveres De las cuales Les disfruto Y pues hasta ahora Tengo contacto con ellos Y espero que vean Este video Y que lo rolen Con sus compañeros Y que he suscitado En mi vida De México Fueron La gente La comida La música La Mi familia mexicana Me acreditó De almacillo Todas esas Que fueron Parte muy Muy importante Para mi De hecho Les extraño Quisiera volver El tiempo Para volver A pasar Las mismas cosas Y espero que les haya gustado Este video De la segunda Parte Es decir Le like Apoyme Con una manito Arriba Les voy a agradecer Mucho 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 Por favor Suscríbanse Porque ahora Todas las semanas Todas las semanas Todas las semanas Van a tener Un video De diferentes cosas Quiero hacer en este canal Muchas cosas Quiero contar experiencias Quiero señalar viajes Quiero llevar conmigo Las tutoriales Quiero hacer todo Aquí Este canal Pasé como para expresarnos Ustedes conmigo Y yo con ustedes Así que Un beso Un beso Un beso Un beso Gracias.